Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Jesús fraterno. Jesús es amiguero. Hay personas que tienen un carácter que tiende a ser ermitaño. Y aunque Jesús en las madrugadas buscaba la soledad para estar con su Padre porque era un hombre de oración, Jesús lo vemos bien amiguero. Le encantaba una fiesta. De hecho, lo vemos casi todo el tiempo metido en fiesta, hasta en la casa de los fariseos. Él si había fiesta, él iba. Y lo vemos llamando amigos, llamando a Mateo, llamando a Juan, llamando a Santiago, llamando a Pedro, y creando vínculos de amistad profundo. Eso es la oración. Tener un vínculo de fraternidad con Jesús. Un vínculo de amistad. Santa Teresa de Jesús nos enseña, no busquen a Jesús así, como un espíritu. Trátenlo como hombre, como amigo. Y sabes que la misma Santa Teresa de Jesús nos dice que a Jesús le hacen falta amigos fuertes. Y te invito a establecer una relación de amistad con Jesús. El otro día fui al llano, a la iglesia del Nazareno de Achagua. Se rumorea que el socio de Doña Bárbara era el Nazareno de Achagua. Esa idea a mí me gustó. Y le dije a Jesús, tú eres mi socio. Tú eres mi socio, mi amigo íntimo, mi hermano. Así que yo cuento con tu amistad y tú cuentas con la mía. Pídeme lo que tú quieras, amigo. Que yo también te pediré lo que yo necesite. Y vamos a celebrar juntos. Me gusta de nuestra madre Conchita Cabrera de Almida. Que siempre ponía una silla al lado para que se sentara Jesús. Y lo dejaba pasar al primero en las puertas. Pero estoy seguro que cuando Conchita ya era viuda, comía con Jesús, tomaba café con él. Y de vez en cuando yo aquí en mi casa, que estoy solito, me preparo un café. Y le digo, Jesús, no te puedo dar café porque tú no tomas café conmigo por ahora. Pero sí te sientas aquí conmigo mientras me tomo este café. Y hablamos de ti, hablamos de la voz de Jesús, hablamos de Ucrania, del mundo, del Papa. Qué bueno es ser fraterno y amigo con Jesús. Tú estás llamado a ser tan amigo de él como Pedro, como Juan, como la Magdalena, como Nicodemo. Tú también estás llamado a tener una relación de amistad con el que sabes que te ama. Como decía Santa Teresa, orar es estar un rato con el que sabemos que nos ama. Y eso se trata de ser amigos porque la amistad requiere la presencia del amado. Que él te acompañe siempre, tu gran amigo Jesús. No lo trates como un juez. No lo trates como un jefe. No lo trates como un dueño. No lo trates como nuestro Señor. Trátalo como el amigo de tu corazón. El amigo que nunca falla. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.